Hola, soy Roberto Cuba y esto es Telúrica. Tiago Olson, por si no lo saben quién es, es un fulano de 17 años nada más, está acabando la high school allí en su pueblito de Oland County, una cosa que queda por ahí por Wisconsin, Michigan, bueno y el caso es que este muchacho a base de aspiradoras, de otros artefactos caseros y un viejo aparato de mamografías y algo así, ha conseguido a base de las reacciones de euterio, metanol, hidrógeno, etc. y tras 40.000 kilovatios de fuerza, una pequeña bola de energía que en otras palabras pues es la fisionuclear, solamente en el sótano de su casa, de la casa de sus padres, te das cuenta, este muchacho ha sido llamado por sus compañeros pues como un científico loco, aunque para otros más sensatos pues es un proyecto, es un buen proyecto para la ciencia y todo en su país, un buen dato para chicos como él, bueno y también un orgullo para la mamá, señora de Olsen como está, de Olsen, que pensaba pues que su retoña iba a dar para chef o algo parecido porque a los cinco años lo veía cocinando cosas y juntándolas en su cocina, etc. pero no se iba a imaginar que él iba a ser capaz de reparar los carros, otros artefactos y otras cositas más que le iban a llevar pues a eventos tales como concursos nacionales de jóvenes científicos, inventores y justamente en mayo se va a Nuevo México, a un evento pues de jóvenes físicos. Bueno, bueno mi estimado Tiago, ¿sabes qué? Después de ver todo tu currículum parece que tienes un futuro impresionante, así que te dedicaremos una bomba en tu nombre y por favor no cocines champiñones. Ahora, si te gustan los perros, en el blog de Alex Chelly puedes encontrar dos casos bien interesantes para que te vayas vacilando con tus amigos, tus patas, tus cuates. Se tratan de dos perros cuyas carreras están elevándose como la espuma en internet. El primero se trata de Pluto, llamado el peor perro policía del mundo. La cosa es que este Pluto con actitud de Tribilín ha estado tratando de perseguir un ladrón solamente que cuando se le ha acercado no ha podido capturarlo y en lugar de eso se ha dedicado a jugar, cosa que ambos consiguieron su objetivo. El perro se quedó jugando mientras el ladrón se quitaba feliz. Bueno, la verdad que Pluto para perseguir rateros. Y el otro caso se trata de Tyson. Es el golpe en internet porque este perro es skater. Resulta que su amo parece no le enseñó, no se preocupó en dedicarle tiempo para que pudiera hacer cositas como las que van a ver en el video. Corre, corre detrás del skate, lo monta, se trepa feliz, se baja de costadito y vuelve, etc. Una sarta de cosas que, ¿saben qué? La verdad, hemos escuchado por ahí que Tony Hop, ¿saben qué le dice Tony Hop a ese perro? Wow. Es tremendamente espectacular y llueven miles de mensajes ese can. La verdad, para que vean dos polos opuestos de cómo puede ser una perra vida. Chicas, aquí en todo el continente, el subcontinente americano, cualquiera de ustedes puede aspirar a un beso de Harry Potter, pero solamente una ha logrado sacárselo 24 veces. Bueno, tranquila que me refiero a Kathy Leung, que interpreta a Joe Tang en la película Harry Potter and the Order of the Phoenix. Es la sexta y enésima entrega de la saga del mago de Hogwarts, que se va a estrenar el próximo año, el 2007, ustedes saben. Y la expectativa era, pues, es el primer beso de Harry Potter que no se lo estampó a Hermione. Y han salido algunas fotos y todos comentan, pues, que tenía que esperar 24 tomas hasta llegar a un beso que realmente mereciera la película. Aunque otros mal pensados están diciendo, no, que estos querían equivocarse. La verdad, la verdad, con una chica así todo el mundo quisiera equivocarse. Digamos que ella, ella sí está china de risa acerca de Harry. Y Harry, bueno, 24. Me quito el sombrero allí y que Dumbledore sabe a Hogwarts. Ahora, del Blockfire Wire ha llegado un nuevo producto que está revolucionando a los cibernautas en inglés y en español. Se trata del nuevo mouse flotador. Sí, después de la webcam que flota y de otras cosas que flotan tenemos el mouse flotador. Se trata de un nuevo instrumento que se eleva a un centímetro del mouse. Tiene 6.000. 6.000 DPI de resolución. Es inalámbrico y la verdad te soluciona un montón de problemas. No sabes el mantenimiento, todo eso. Es sencillísimo de usar, practiquísimo y solamente cuesta unos 60 dólares o que diga 60 euros que son unos 70 dólares más o menos. Ay, por si acaso esta información no es broma. Ha sido redireccionado de Uber Gizmo que ha recogido FireWire para todo el público hispanoparlante. Pero si te interesa trata de comprarlo en internet. Pulsa las veces que puedas la cartilla porque sería la última vez que uses ese viejo mouse que tienes ahí. Y no te olvides el nuevo mouse flotador antes de que tus esperanzas se vayan por otro lado. ¡Cómpralo ya! Y esto fue todo en Telúrica. Sigue blogueando.